Tres muchachos más escaparon de la serie nacional. ¿Quiénes son? Vamos enseguida con ellos. El Miguel la tiene por ahí, según cuentan fuentes y según nos transcribió en Mundo Rodríguez, en una noticia que salió hoy, fue un último ahora, un breaking news del swing completo. Esto es lo que ocurrió. A ver si me pongo chiquitico por acá. Dale play, a ver. Ahí tenemos uno de qué, de industrial ese. Distintos por los tres cubanos a lo largo del tiempo consideró un éxito escapar. Exacto, bien. En la tarde del viernes, Francis Romero, como esperábamos, lógicamente el crack en esta categoría de quiénes son los prospectos cubanos, las edades, quiénes se escapan, etc. Francis Romero fue quien reportó esto e informó de tres jugadores más que salieron de Cuba hace unas pocas horas, o sea, no pasaron ni un día según este reporte buscando una firma, por supuesto, en la Major League Base. Según cuenta Romero, estos tres discolistas fueron peloteros que jugaron el campeonato nacional sub-15, perdón, y además dejaron buen rendimiento en la zafra pasada. Uno de ellos, Shamil Ramírez, joven que se desempeña como lanzador y cuenta con 14 años de edad. Pues no es un año más joven que mayor, mayor, mayor. Seis pies de estatura y en el 2023 se mantuvo en la fila del equipo Habana con cinco triunfos sin derrota. 1-91 de efectividad en el torneo nacional de la categoría. Entre sus recursos mantiene lanzamientos que se ubican entre las 82 a 83 millas por hora con amplio margen para ser abridor en cualquier equipo, según este análisis previo. Sandor Córdoba es otro de los muchachos que escapó de la pelota cubana. Se desarrolla como defensor detrás del plato, o sea, catcher y maneja a su favor la zona de strike cumpliendo con herramientas básicas. Además, posee un excelente brazo y mucho poder en el swing. Coño, que buena esta. El pelotero de 16 años puede ser elegible para el siguiente periodo de firmas internacionales el próximo enero 25. Coño, este va bien por la edad, por la edad de 16 añitos podría ser elegible ya para el próximo periodo de firmas. Recuerde que es en enero. Ahora, antes era en julio se ha trasladado enero después del COVID. Último y no menos importante, Christopher Tamayo, que emplea sus habilidades en las paradas con un torpedero cubano de la provincia oriundo de la provincia de Artemisa y que en el campeonato campeonato nacional sub 15 batió 322 exacto con un OVP de 438. Al igual que Córdoba tendrá la oportunidad de recibir el contrato en el siguiente año. Nuevamente porque tiene la edad adecuada para que sea elegible a ganar agencia libre. Además que estar disponible a firmar con 16 años ya con cualquiera de las 30 organizaciones de la grande del día. Según el reporte de Francis Romero y lo que nos cuentan en la página de su incompleto, se dejó saber que estos peloteros ya están en República Dominicana y que además van a entrenar o están entrenando ya en la Academia de Wellington. Esta es la información de los tres peloteros cubanos, jovencitos, uno de 14 años, dos 16 que escaparon de la isla, un cachero, un torpedero y un lanzador que escaparon de la isla buscando un futuro. Vamos a ver qué les toca, qué trae con esto. Y ojalá, digo ojalá, no sean de los peloteros que se les acaba la batería muy rápido o solamente salieron de la isla tratando de ver si tenían suerte y regresan porque en realidad el compromiso era solo con la suerte y nada más. Gracias por ver el video.